para cobrar el seguro no mentira ellos saben porque yo había movido otro trailer dale patrón dale duro esto mueve el trailer y también son grúas de electricidad la gente es guatana de marzo de marzo Jajaja Jajaja Wow, esa rueda esta jodida Esta rueda ponchada completa Cuidernos Ey, párelo Párenlo Es bien, es bien Ellos saben lo que están haciendo Acapa otra gente, dándome aquí atrás Men, esa gente sabe, men Están adaptados a hacerlo Estos saben lo que hacen Men, eso fue rapidito No puedo tener el contacto esta gente Ya, ahí tengo yo, mira, Monster se llama Yo tengo ahí la tarjeta de ellos Este tiene que la hecha para atrás, para atrás un poquito más ¿Chicago? Un poquito más para atrás, un poquitico más para atrás ¿Cómo quieres? ¿Quieres ir más cerca? Hey, paisa, paisa Él lo quiere un poquito más hacia allá Tiene que tener cuidado porque la llave del agua está atrás Sí, sí, sí No, no, pero él ya lo va a aclarar Ahí ¡Québrelo! Québrelo, québrelo Ya lo tenía cuadrado Pero bueno Veamos todos 마 Para ahora Bien, caballeros ¿Estas fine o no? Ya está, ya está LLF Si es ¿Estas bien? No Bebó En el back No Veamos En la carne Ven ¿Por aquí? ¿Quieres más cerca? ¿Cómo estáis viendo aquí? Se ve bien, ¿Quieres un poco más? Sí, me da otra pieza ¿Dónde está el driver? Sí, tengo él Justo otra pieza Ya listo, está bien cuadrado Pero un poquito Como 10 centímetros hacia atrás Ahí ¿Ya listo? ¿Listo, parce? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ok! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Guelín! ¡Dale ahora para adelante el camión! ¡Ay, qué desigada! ¡Guelín! ¡Guelín! ¡Ahí! 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 ¡Baja! 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 ¡Ok! ¡Dale ahora para adelante! ¡Guelín! ¡Guelín! ¡Ok! ¡Guelín! ¡Baja! ¡Baja! ¡Guelín! ¡Baja! ¡Ahora! ¡Vamos atrás! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos atrás! ¡Ahora! ¡Baja! ¡Ahora! ¡Baja! y 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